Bienvenidos y bienvenidas a otro directo de Mindaria Televisión. Mi nombre es Manny Mellizo. Tengo que contaros varias cositas antes de que vayamos al lío, al momento. Mira, de hecho, a ver, un segundito, porque se me hace un poquito de sombra. Voy a ponerlo aquí. Ah, ideal, ideal. Vayan entrando poco a poco o bastante en pelotones, porque tenemos hoy una entrevista muy interesante dedicada a los ángeles. A los ángeles. Voy a recordar, este directo quedará después en diferido para que lo puedan volver a ver tanto aquí como en YouTube. Además, 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 ¿qué cosas más además? Pues que tenemos con nosotros a Ángeles de Mariel, que nos va a traer, os voy a por aquí dar un saludito, nos va a traer este tema, el de los ángeles te ayudan con tus emociones. Qué curioso. Qué causalidad, qué casualidad no, qué causalidad, qué causalidad, que se llame Ángeles de Mariel. Y ahora os cuento sobre ángeles y luego ahora después os recuerdo alguna cosa más, mientras vayan dándome a mí y a Ángeles y a vosotros mismos y a vosotras mismas corazoncitos. No sé qué barba tengo ya, estoy ya, estoy que, hay que hacer algo con la barba. Pero bueno, de momento Ángeles, angelóloga y coach de luz con 15 años de experiencia profundizando en la energía de manifestación. Se dedica a la transformación espiritual y personal mediante la ayuda de los ángeles. En Panamá potenció su carrera participando en televisión. ¿Cómo está mi gente? Buenas noches mi gente. Bueno, buenas noches o buenos días, depende de dónde se encuentren ustedes. Ya así que sí, vamos a darle paso a nuestra querida Ángeles de Mariel. Antes de eso, os voy a recordar, pasen, pasen, pasen y vean, por cierto Ángeles, imagino que estás por ahí, ¿verdad? Si estás por ahí, envíame la solicitud para que te haga, para que te pueda invitar, ¿vale? Y os recuerdo las preguntas, importantísimas las preguntas, ¿vale? Ahí está enviado la solicitud. Las preguntas, háganlas aquí abajo, justo en el simbolito de interrogación, ahí abajo. Escriban nombre, pregunta y país en concreto para que podamos contestarlas, para que pueda contestar nuestra queridísima Ángeles que ya me ha enviado la solicitud. Vamos a darle, vamos a darnos el gusto. Aquí se manifieste como ella trae toda esta información y que nos cuente, nos cuente sobre los ángeles que te ayudan con tus emociones. Ángeles de Mariel. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Qué bien, Ángeles, ¿verdad? Entonces, Ángeles, tu nombre y también vamos a hablar de Ángeles. Mi nombre, mi nombre es Mariel. Ah, vale. Mi nombre es Mariel y, bueno, hace ya muchos años coloqué mi cuenta de Instagram Ángeles de Mariel. La verdad, fue canalizado por unos amigos y mi persona y, bueno, me dejé llevar por este nombre y me impactó tanto, me generó como tanta emoción de algo nuevo, una apertura nueva que decidimos. Pero sí, mi nombre es Mariel y, de hecho, pues muchas personas me preguntan si me lo cambié por la terminación angélica. Y no, mi nombre es Mariel desde el primer día que llegué a este plano terreno. Ok. Bueno, pues, Mariel, adelante. Cuéntanos sobre este tema que yo creo que también es una de las cosas que me parece más interesante. Es que estamos viendo cada vez más a menudo cómo lo concreto o, en este caso, lo emocional también puede estar en conexión con esta parte angelical. Porque a veces también los temas angelicales como que parece que se pueden quedar solo en la parte, en lo sutil, ¿no? Entonces, adelante, te escuchamos. Me parece un tema hermosísimo. Ay, muchas gracias. Bueno, comenzando, cuando hablamos nosotros de las emociones, también estamos hablando de un tema intangible, de algo intangible, de algo que no se ve, pero que sí se siente. Entonces, muchos podrían preguntarse, ¿qué tiene que ver los ángeles con las emociones? Los ángeles también están en ese plano multidimensional del mundo intangible. Por lo tanto, hacen referencia a esa conexión. Entonces, cuando nosotros nunca se descubre una emoción por sanar o una emoción por gestionar, si no pasamos por la adversidad, si no pasamos por la contradicción, tal vez por la ira, por la rabia, por la frustración. Y lo más importante, ¿sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que detectemos qué es lo que debemos gestionar y debemos sanar. Pero debe ser algo, algo que desentierre como que todas esas cosas que tienes allí guardadas y comiences a gestionar, a sanar y a hacerte responsable de todas las cosas, de todo lo que tú emanas, transmites y de hecho, pues, nutres para tu propia persona. Entonces, los ángeles nos ayudan a elevar nuestra vibración, porque para que nuestras energías estén aptas y para que nuestras emociones estén en balance, necesitamos vibrar en amor, en gratitud, en esperanza, en confianza, en fe, en esa parte positiva. Entonces, si hay una conexión angelical, si hay una conexión con ese mundo multidimensional. Entonces, ya ellos nos ayudan a gestionar las emociones, pero a mantenerlas en balance. Pero bueno, somos humanos y estamos en construcción. Y eso es lo más bonito, saber que nos estamos construyendo, ¿no? Crear como un fertilizante a través de nuestras propias experiencias. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen los ángeles? ¿O cómo nosotros podemos conectar con los ángeles para poder asentar emociones, regular, equilibrar? ¿Cómo podemos hacer esto, Mariana? Sabes que las terapias es maravilloso, porque bueno, cuando tú haces una meditación con los arcángeles, cuando tú tienes una conexión con determinado arcángel o simplemente estás conociendo a tu ángel de la guarda, sientes una vibra distinta y ya tu cuerpo comienza a hablarte de esa presencia sutil, pero al mismo tiempo poderosa. Entonces, en mi caso, en las terapias, es muy bonito porque la mayoría de las personas siempre dicen que siento la energía. Y muchas personas dicen, siento tu energía. Y a veces les corrijo. Bueno, la idea es que sientan la energía de los ángeles y de los arcángeles. Soy solamente el vehículo, pero eso que sienten, ese gozo, esa sensación de acompañamiento, es la presencia de estos divinos seres celestiales que están todo el tiempo ayudándonos a encontrar ese camino de luz, ayudándonos a encontrar esa conexión con nosotros mismos para la apertura de grandes cosas. La vida espiritual no se convirtió ya en un lujo o en una moda, es una necesidad que día a día debemos ir construyendo. Porque la vida es así, la vida es experimental, pero también de evolución. Y por eso estamos aquí. Y si me preguntaran, bueno, ¿qué tipo de arcángel o con qué arcángeles trabajan para manejar o sutilmente sanar las emociones? Todos los arcángeles cumplen un papel fundamental, pero siempre me gusta trabajar desde la psique con el arcángel Jofiel y desde las emociones con las emociones internas con el arcángel Rafael. Porque es importante destacar que todos los seres humanos, cuando estamos teniendo esa contradicción con la misma vida, esa aceleración, tenemos algo que se llama el timo, muchas veces una cúpula olvidada, muchas veces un órgano mínimo sin importancia. Pero cuando esto, cuando está en la ándula se recoge, es porque estamos encapsulando todas esas emociones por sanar, por liberar, por gestionar. Y yo me estoy liberando, pero desde mi pensamiento de aceptación. Entonces el arcángel Rafael cumple un papel importante porque nuestro cuerpo físico es el comunicador terrenal. Y al ser el comunicador terrenal, pues entonces sabemos que a través de ese campo físico, a través de ese cuerpo físico, vamos a sanar. Y entonces, sí, trabajo especialmente para las emociones, trabajo con estos dos arcángeles, independientemente de los demás arcángeles que cumplen una función importante y de evolución. Y es necesario entender que no te culpes, ¿no? Que no te culpes ni culpes a los demás. Claro que estamos en un, como siempre lo digo, en un momento de mucha aceleración, de mucha cera. Pero aquí lo más importante es que cuando estás en un camino de evolución, mires hacia el frente con el caballito de mar, no mires a los lados porque es tu construcción, es tu camino, es tu proceso para tu bien y para el más alto bien de todas aquellas personas que te rodean. Y si me dicen, ¿y es que no estoy conforme? Ni con la convivencia con mi madre, ni con la convivencia en mi entorno. Entonces, muchas veces, cuando tú estás pidiéndole al arcángel Rafael que te permita sentir la emoción de sanación, o le pides al arcángel Jofiel infinita sabiduría que te conecte con esa inteligencia superior de Dios para que puedas entender al otro y para ver si el otro simplemente es un reflejo de lo que tú necesitas sanar o cambiar. Entonces, creo que es importante el reconocimiento porque muchas veces cuando aceptas es que estoy identificando que esto no me está haciendo bien ni en mi vida familiar o en mi vida de pareja o en mi vida de estudios o en mi vida de trabajo. Y el momento que tú comiences a aceptar, los ángeles, los arcángeles, te muestran qué es lo que tú debes sanar y si estás como más alerta, más atento, más atenta y dices, guau, es que esto no puedo volverlo a repetir y lo voy a trabajar y lo quiero trabajar. Pero debes tener un sustento y son ellos. Díme. No te iba a decir, muy interesante, ¿no? Porque ahora el tema sería, me parece que el tema podría seguir, ¿no? Como, ¿cómo podemos conectar? Porque entiendo que tú dices, vale, hay que aceptarlos, ¿no? Pero realmente, ¿cómo es? ¿Pedimos, les pedimos ayuda? ¿Cómo es la comunicación que tenemos con ellos? O sea, realmente, ¿cómo llevamos a cabo esta conexión? Porque, o la conexión ya está. Sí, la conexión está, pero debemos intensificarla. Vale. Porque si no la intensificamos, entonces no vamos a sentir ese cambio a través de nuestro cuerpo físico. Entonces, siempre pido, a través de la respiración consciente, a través de la desconexión, a veces se hace un poco complicado, ¿no? Pero cuando de verdad vamos a regresar a nuestro espíritu, a hacer una introspección, un viaje a nuestro interior, desconectarnos de cualquier cosa, conectar con ese mundo invisible, con ese mundo intangible y tan poderoso de los seres celestiales, ese mundo que solo existe para vivir en conciencia, para vivir en unión, para vivir en amor. Entonces, qué bonito que yo me estoy conectando con planos sutiles de luz y me estoy conectando con planos poderosos y esos planos poderosos me están ayudando a entender por qué estoy viviendo esta situación. Pero al mismo tiempo, estoy sintiendo un acompañamiento y una guía invisible, intangible, pero poderosa porque la estoy percibiendo a través de algunos de mis sentidos, a través de mis pensamientos, a través de visualizaciones, a través de abrirte, ¿no? Como dicen por ahí, es que no estás loco, simplemente estás despertando, estás comenzando a ver la vida diferente. Entonces, los ángeles, los arcángeles, son esas esferas de luz que nos están dirigiendo al camino de la verdadera evolución, al camino de... Me quito la venda al darse cuenta y siempre coloco este ejemplo como que, bueno, hay una ráfaga por allá de mucho fuego y de repente ese fuego comienza a disiparse y estás pasando a otra realidad, pero en esta misma experiencia humana. Obviamente que no vas a ver todo de la misma manera porque lo vas a ver con ojos de amor, con ojos de gratitud o con ojos de enseñanza, independientemente. Pero a veces sí es bueno sultar la rabia y decir, bueno, estoy identificando la rabia, estoy identificando la ira. Y allí en el arcángel Rafael, a través de la meditación, podemos visualizar o tú trabajar con tu terapeuta o con algún tipo de terapeuta, tu timo, ¿ok? Estoy perfeccionando el timo porque el timo es... No solamente sirve para mi sistema inmunológico, en mi parte física. El timo también me está protegiendo en todos mis sistemas. Hay algo muy... que copié, que siempre hago notitas y dice, toda emoción negativa es un interruptor en la frecuencia de nuestro sistema nervioso y energético. ¿Ok? Ok. A ver, ¿puedes repetir? Exacto. Y la vamos a explicar y la vamos a desglosar. Perfecto. Porque siempre me gusta... Porque es profunda. Sí, toda emoción negativa es un interruptor en la frecuencia del sistema nervioso y energético. ¿Qué quiere decir eso? Vale. Claro, le estamos dando la entrada a larvas emocionales, le estamos dando la entrada a parásitos, a entidades de bajo astral que dominen nuestros pensamientos, que dominen nuestros miedos, porque para una persona que viva en el día a día y que no sea capaz de identificar que necesita salir de esa zona de miedo, pues lo más provechoso, o no tanto lo más provechoso, lo más fácil puede ser seguir viviendo desde el miedo, porque así he crecido, porque así me he instruido y porque no veo una luz de esperanza que pueda hacer cambiar mi percepción acerca del miedo o de cómo el miedo domina mis propias emociones. Ahí ya nos vamos con el Arcángel Miguel, ¿ok? Porque el Arcángel Miguel es un poderoso, constelador, sanador, protector. Entonces estamos hablando del Arcángel Miguel que es el que energéticamente, aparte de nuestro ángel de la guarda, se aproxima a nuestro propósito. Y el Arcángel Miguel energéticamente es el más interesado para que nosotros vayamos descubriendo esa luz de esperanza y vayamos descubriendo que en este planeta somos útiles y necesarios, independientemente de lo que estamos haciendo, de lo que vinimos a hacer, pero somos servidores y estamos sirviendo a algo poderoso. El propósito es servir, la misión es servir, el propósito es ejecutar. Está queriendo decir el Arcángel Miguel en este momento. Entonces dice, toda emoción negativa es un interruptor, o sea, es un bloqueo para que tú sigas evolucionando en el plano de tu conciencia y tengas una vida más plena y el bienestar en este plano terreno. Entonces, una cosa siempre va a tener que ver con otra, porque nuestro espíritu está integrado a nuestra materia y si está unificado, pues obviamente estamos aquí, disfrutemos la vida, amemos cada instante, amemos esa parte de nosotros, amemos esas partes por sanar, esas partes rotas, porque son sencillamente el aprendizaje para un nuevo comienzo, para un nuevo inicio. Entonces, quiero volver a repetir, toda emoción negativa es un interruptor en la frecuencia de nuestro sistema nervioso, porque afecta nuestro sistema nervioso, porque al permitirle la entrada a pensamientos densos, a pensamientos negativos, a pensamientos que bloqueen nuestros sueños, nuestra visión, nuestro enfoque acerca de la vida, pues entonces nuestro sistema nervioso se va a alterar, porque no va a estar conforme y en plenitud. y allí es donde ya comienzan esas afecciones físicas, como decimos, ansiedad, depresión, quiero distraerme pensando en otra cosa, nos ha pasado en algún momento, es que quiero distraerme pensando en que quiero ver otra cosa aparte de verme a mí mismo. Y aquí comienzas tú como que, ¿qué es lo que me he gestionado? Me estoy descuidando. Y qué bonitos son las personas que dicen, es que no me he dedicado tiempo, necesito dedicarme tiempo, necesito un tiempo. Los aplaudo porque es el inicio de un nuevo camino. El inicio es, la aceptación es el inicio para el recurso de tu sanación. La aceptación es el recurso para tu camino de sanación. Qué bonito. Mariel, voy a hacer un pequeño llamado para la audiencia para que si quieren realizarte preguntas os recuerdo, por favor, intenten escribir las preguntas en comentarios, en los comentarios, comentar ahí lo que quieran comentar. Pero para preguntas es más fácil si las escriben justo ahí abajo, justo al lado de donde está Mariel, ahí abajo hay un simbolito de interrogación, dentro de un bocadillito, esto es típico de cómic, ahí pueden escribir nombre, pregunta y país. Y ya nosotros aquí estamos muy a gusto. Entonces, Mariel, vamos a ver, mientras van entrando ahí las preguntas. Por ejemplo, tú nos recomiendas a la hora de, porque siento que a veces se habla del tema de la conexión con los ángeles, por ejemplo, o esta posibilidad para aceptarlos, que también como dices tú que es importante, claro, para aceptarlos, si por ejemplo venimos de un mundo en el que no hemos tenido contacto con los ángeles o nos hemos olvidado de ellos por completo o no nos los han enseñado, ¿qué cosas, por ejemplo, nos pueden dar como esos estímulos para recordar? Por ejemplo, entiendo que a veces he escuchado el tema de los números o de pronto animales. Cuéntanos a ver un poquito cómo sería, por ejemplo, alguno de esos estímulos externos como para que podamos volver a recordar esta conexión. Sabes una cosa y nos sucede a todos y quiero recordarles porque en algunos momentos cuando estoy trabajando en otras cosas, cuando estoy escribiendo otro tipo de cosas, muchas veces me pregunto, ¿será que en este momento estoy conectada con los ángeles? Y ellos me responden, siempre estamos, pero es cuestión de avanzar y de evolucionar. Entonces, para todas aquellas personas que tengan esa necesidad de conectar, porque primero es el conocimiento, ¿no? Bueno, que si existen, asumo que si existen ángeles porque tal vez científicamente, espiritualmente, a través de experiencias sabemos que están. Entonces, con los números es importante, de hecho, ya más luego colocar en Pons, precisamente conectando con los números y los arcángeles. Entonces, sí es importante, sí es importante cuando la persona vea un número 4, recuerde que ahí está, el arcángel Miguel. Cuando la persona, cuando ustedes vean un 5, bueno, me está acompañando el arcángel Sándalfon. Cuando vean el número 18, que es lo que se me está ocurriendo, el arcángel Daniel. Cuando vean el número 1, el arcángel Raciel, que es el arcángel de los inicios. Cuando vean el número 20, es el arcángel Jeremiel. La apertura de todo contacto con el arcángel Jeremiel, porque las personas me dicen, bueno, es que veo el 2, pero también puede ser el 20, o también puede ser el 02. Entonces, la cuestión es intuición y conjugación, porque tenemos la potestad de conjugar. De alguna forma, la matemática, si los números son perfectos en su creación. Entonces, cuando vean el número 20, el arcángel Jeremiel, el número 15, el arcángel Jofiel, el número 14, el arcángel, el arcángel Sáquiel, pero cuando quieran un 4, 1, entonces 4 más 1, 5, bueno, está el arcángel Sándalfon. Y ahí pueden buscar, yo creo que es cuestión como de interactuar con nuestro yo interior y como dicen los ángeles en muchas canalizaciones, ya llegó el momento de que el ser humano se apropie de su propia intuición y siga los reglamentos de su corazón, de su mente, para crear una nueva conciencia. Si muchos fueron capaces de crear grandes ideas, grandes frases, de escribir grandes libros con una información vasta, con una información ilimitada, pues nosotros también tenemos la confianza y la percepción. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan es que coloco una vela, la prendo y ya luego la apago, bueno, desde tu intuición puedes pensar es que le estoy perdiendo una vela al arcángel Rafael y si estoy en condición, la apago y la vuelvo a prender, pero va a surgir el mismo efecto porque todo está en mi intención. También hay algo, también hay un ejercicio para conectar con tu ángel de la guarda. No tuve el tiempo, debes pensarlo, pero saber que están allí, que tienes un escudo protector delante de ti, detrás de ti, a tu derecha, a tu izquierda y que si cada día te conectas en conciencia y aceptas su respaldo, su protección, verás proezas y ellos mismos a través de esa conciencia, a través de ese inconsciente, subconsciente, te traerán a tu consciente lo que tú necesites entender a través de ellos. Y a veces es increíble porque no necesariamente tienen que ser los tres arcángeles principales. De repente, el día anterior leíste del arcángel Daniel o el día anterior leíste del arcángel Ariel que es el regente y protector de la madre tierra. Entonces resulta que al otro día ves su nombre en algún letrero o resulta que al otro día tienes un contacto y ayudas a un animal. Allí estás interactuando con la energía de este arcángel. Entonces, a nivel de conciencia ellos van esculpiendo simplemente es permitirnos fluir. Pero esa palabra puede sonar mucho a cliché. Ya, fluir y cómo fluyo. ¿Cómo fluyo? Entiendo que después de fluir pueden funcionar mejor las cosas y te pueden llegar con mucha más facilidad. Muy bien, Mariel. Vamos con más preguntas. Mira, ahora ya sé que han entrado muchísimas preguntas. Vamos a intentar contestarlas que podamos. Mira, por un lado te escribe Susana de Argentina y te pregunta ¿cómo puedo hacer para lograr tener paz y sacar los miedos? Ok. Es importante siempre que te centres en tu respiración muchas veces cuando estamos pensando en los miedos estamos pensando en lo externo, en lo que otro piense. Me estoy yendo afuera, me estoy yendo afuera. Entonces, esos miedos los interiorizas. Entonces, es importante hacerte cargo de identificar qué es lo que me está generando miedo. Yo soy protegida, yo soy custodiada. Es importante hacer una introspección y decidir a nivel de tu conciencia no me permito tener más miedo. Necesito esta paz, la observo, la otorgo y la tomo para mí. Ok. Eso es, eso es importante y hacer, respirar y cada vez que vengo un pensamiento, vengo un pensamiento negativo, recordar que eso puede estar bloqueando tu flujo energético y nervioso y respirar porque no te pertenece. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos pensamientos negativos son ilusorios y no existen. Qué bien. ¿Seguimos? Sí. Más preguntitas. Mira, ¿cómo se identifican las bendiciones de los ángeles? Te pregunta, no nos ha puesto su nombre. Si pueden ponernos el nombre, mejor. Exacto. Bueno, precisamente lo que había anteriormente. ¿Ok? Así, ellos comienzan a identificar a través de sucesos inesperados, a través de sus nombres. Hoy fue un día muy feliz, hoy obtuve una bendición, obtuve un regalo maravilloso, pero de repente estás caminando por allí y entonces encuentras una plumita y ya sabes que te conectas con tu ángel de la guarda. De repente estás conectándote por allí y, no sé, tal vez estás en un parque y se te acerque un animal, sabes que estás conectando con el arcángel Ariel, pero no solamente es una conexión del momento, es que la energía de estos arcángeles o la energía de estos ángeles seres luminosos se está impregnando en ti, ya es como llegando, están llegando a rodear tu luz, a rodear tu aura, a protegerla, entonces eso es lo más hermoso, que no tienes que pensar cómo la voy a identificar. Es algo que llega cuando estás totalmente abierto, dispuesto y listo. Más preguntas, Mariela, gracias. Mira, te escribe Antonella de Colombia y te pregunta ¿cómo podríamos sanar la depresión con la ayuda de los ángeles? Claro, esto es importante porque cuando estamos hablando de la depresión es cuando ya la asumimos y la depresión es ver esa otra cara de nosotros mismos, esa otra cara del miedo, esa trama del ego, ese algo que no queremos ver. Entonces, cuando estamos en depresión, ok, ya no aceptaste porque aquí todo radica, el inicio radica en la aceptación, ok, ya después de esto integrar, recordar, hay algo que a mí me ha funcionado muchísimo en momentos de angustia, en esos momentos de angustia yo estoy aquí y recuerdo quién soy, recuerdo todos los años que la divinidad y que esa inteligencia de Dios me ha permitido estar aquí, recuerdo mis experiencias pasadas, recuerdo lo que he forjado, el cómo me han forjado, también esas experiencias dolorosas que me llevaron tal vez a personas o a situaciones tan benévolas que te manifestaron una bendición, entonces, recordar quién eres pero ir atrás, ir atrás, ir atrás y recordar que estás aquí no solamente por algo y para algo, sino que has tenido todo un mundo y un proceso para forjar tu espíritu, entonces, siempre cuando estoy en esos temas, porque bueno, somos humanos, cuando estoy en ese momento yo recuerdo, ok, es que a mis 10 años fue esto, a mis 15 años fue esta transformación, a mis 18 me cambió la vida, luego tengo 25 y estaba conectada con los ángeles, entonces, voy así como encadenando y bueno, atando, ¿no? cada cosa, cada cabo, cada pensamiento y cada recuerdo de mi historia, de mi vida, de lo que soy para permitirme seguir en el proceso y permitirme recibir, porque la depresión es resistirte a recibir, la depresión es depresión, o sea, estás presionándote para no recibir y estás dependiendo de una emoción que no está, también copié algo acá que dice, detrás de todo sufrimiento hay un pensamiento que no es verdad, se lo quiero regalar, detrás de todo, es un pensamiento budista, detrás de todo sufrimiento hay un pensamiento que no es verdad, que bueno, que bueno Mariel, vamos con la última pregunta, ¿vale? y luego ya te pido después que nos digas alguna última idea como para cerrar este directo, mira, te pregunta, ¿qué recomiendas, desde Brasil te preguntan, ¿qué recomiendas para trabajar con los ángeles la prosperidad? Claro, sí, la prosperidad es un tema mental porque muchas veces creemos que por no tener nada en la billetera entonces no somos merecedores y no somos prósperos y el dinero es una energía, es una energía que debemos trabajar de acuerdo al merecimiento, es una energía femenina, trabajo mucho con una bundia, con el arcángel Ariel también, con el arcángel Miguel y bueno, siempre termino conectándome con los siete arcángeles incluyendo al arcángel Métacrof, entonces voy a repetir algo que en algún momento creo que en algún directo repetí, que compartí para que ustedes se abran, me abro, el dinero es mi amigo, mi aliado y nunca me falta, pero cuando piensen en dinero no solamente piensen en la prosperidad de lo que necesitan recibir y es importante desbloquear, quitar como esos velos de la ignorancia y de las creencias limitantes que si no tienes nada pues entonces no soy merecedora y no tengo nada, es una energía a la que le damos poder, a la que le damos movimiento, entonces ya no es que necesitamos el dinero, es que el dinero viene a nosotros por una causa natural, porque merecemos, así como nosotros estamos aquí para vivir en salud perfecta, para evolucionar, vivir en salud perfecta, en bienestar, también estamos para vivir en prosperidad, en abundancia y cada persona tiene su prioridad, entonces comienza a entender que el dinero es una energía, una energía y una energía de intercambio, que no tampoco nos dé miedo decir es que no me va a comprar esto porque ya estarías bloqueando algo y repito esta frase invocación, me abro a la energía del dinero, me abro a la energía ilimitada, soy próspero, soy abundante y lo merezco todo, al arcángel Miguel que me proteja con su rayo azul violeta, al arcángel Rafael que me proteja con su rayo verde esmeralda, al arcángel Gabriel que me proteja con su rayo blanco o chispa diamantina, al arcángel Jofiel que me proteja con su rayo dorado, al arcángel Uriel que me proteja con su rayo oro rubí, al arcángel Zaquiel que me proteja con su rayo violeta, al arcángel Chamuel que me proteja con su rayo rosa y al arcángel Metatron que me proteja con su rayo multicolor arco iris. Cuando tú pienses Entonces estos arcángeles también lanzan la intensidad del color a toda la Tierra, porque ahí estás regenerando y reactivando la energía de abundancia de la Tierra para ti. Y estos amadísimos ángeles y estos amadísimos seres de lustre están ayudando a impulsar esa creencia y a desmantelar esa carencia. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Nos has dado todos los colores. Me he quedado con varios, pero de todos modos siempre podemos volver a ver el vídeo para tenerlos más en cuenta. También tener en cuenta las frases que nos acabas de decir, que también son hermosísimas. Y ahora sí, dinos una última idea así brevemente que creas importante como para poder cerrar este directo y luego te despides de la audiencia que te escucha. Ay, muchas gracias. Quiero también, bueno, porque a veces de la teoría necesitamos pasar a la práctica. Y estamos hablando de las emociones que muchas veces no sabemos gestionar porque el mundo parece ser muy grande cuando de esto se trata. Pero resulta que esa es la cápsula amorosa que está a nuestra entera disposición. Y muchas veces para unas personas lo que no significa un miedo para otras sí, o lo que para una persona puede ser insignificante, para otra persona puede ser algo muy duro de trabajar. Cuando vayan a dormir o en este momento podemos hacer esta visualización, podemos sentarnos cómodamente, respirar, olvidarnos de todo lo que nos aqueja, de todo lo que nos perturba, de todo lo que nos desconecta desde el plano de nuestra espiritualidad, desde el plano de nuestra conciencia, desde el plano de nuestro merecimiento. Entonces van a visualizar y hacer varias respiraciones hasta entrar en esa quietud absoluta. Una quietud absoluta que solamente vas a sentir a través de la inteligencia de tu respiración. Porque nuestra respiración es inteligencia a otros niveles. Y vas a recordar todo lo que no está en ti. Porque detrás de todo sufrimiento hay un pensamiento que no es verdad. Entonces vas a optar por decir que este pensamiento denso, este pensamiento negativo no me pertenece. Porque soy luz y porque yo me estoy conectando con la luz. Este pensamiento no me pertenece. Y en tu coxis vas viendo cómo se abre una puertecita, una puertecita ahí en todo tu coxis y vas soltando toda la arroba emocional, toda la arroba emocional y lo vas visualizando como un humo gris que va saliendo toda toxicidad, toda toxicidad de tu coxis, pero es una toxicidad de todo tu cuerpo. De todas tus emociones están saliendo larvas, de tus pensamientos, de esos miedos, de esas carencias, de esas creencias limitantes, de esa dependencia, de ese no merecimiento. Y tú mismo y ustedes mismos van permitiéndose el tiempo y van haciendo más pausada la visualización hasta que este humo grisáceo vaya cesando, vaya cesando, vaya cesando, hasta desaparecer por completo. Y vamos respirando, inhalando y exhalando y podemos repetir este ejercicio cuantas veces deseamos. Porque es importante. Muchas veces no vas a ver que toda esa toxicidad sale enseguida. Por eso se recomienda hacerlo varios días seguidos. Siete días seguidos, quince días seguidos, veintiún días seguidos. Dependiendo de tu disposición, de tu disposición amorosa para con tu proceso, para con tu vida, para con tus pensamientos. Estamos en una lucha constante y yo les quiero decir, sí se puede. Sí se puede independientemente de esos días grises. Siempre, siempre la divinidad nos dibuja un nuevo amanecer, un nuevo camino. Entonces, y aquí están los ángeles para ayudarnos a gestionar desde nuestro plano espiritual todo esto. Menos mal. Menos mal, que están. Mariel, un placer escucharte, de verdad. Bien. Un lujo poder tenerte aquí. Esperamos tenerte aquí más veces en Mindalia. Y ahora sí que sí, os recuerdo varias cosas. Además de que pueden compartir este directo y pueden escribirnos también. Cuando subamos ahora este vídeo a Instagram, en el perfil de Mindalia, pueden escribir más preguntas o comentarios. Y también, Mariel, si puedes pasarte por el perfil para contestar algunas preguntas que se creen por ahí en el tintero, adelante. Y ahora sí que sí, os recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Mindalia la Televisión, entre otras cosas para realizar donaciones. Ángeles de Mariel. Ay, muchísimas gracias. Ha sido un honor y un placer conocerte y, bueno, interactuar contigo y sentir esa energía tan, tan linda, tan pausada, tan maravillosa, tan permisiva y amorosa. Igualmente, igualmente, Mariel. Un placer, ¿eh? Vuelve por aquí, vuelve por aquí por Mindalia. Claro que sí, claro que sí. Y seguimos hablando. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Chao. 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 Chao.